La semana que viene estará el proyecto de enmienda constitucional según el entorno presidencial. Y el expresidente Fernando Lugo dijo que solo dará tiempo hasta la próxima semana. Desde la oposición y la disidencia colorada insisten que esta no es la forma para cambiar la constitución. La postura de los partidos es fácil. Los colorados quedaron en sancionar a quienes no apoyan la reelección y los liberales en que sancionarán a quienes sí apoyan la reelección. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!